Hoy puede ser el gran día muchachos, hoy puede ser el día en que el Leicester pueda volver a ganar la FA Cup Señoras y señores, llegó el gran día, la final de la FA Cup, jugamos contra el Everton, dos finalistas muy extraños en este momento la verdad Prácticamente dos equipos que están en la B, el Leicester en la B en la vida real y el Everton que durante los últimos tres años Ha tenido un romance con el final de la tabla y con llegar a la B, a punto de llegar a la B Ahora vamos a intentar repetir la hazaña del Pompey, el único equipo que ha logrado ganar la FA Cup estando en segunda división en nuestro canal Ha sido el Pompey, queremos llegar a la Europa League, vamos a entrenar a nuestros muchachos A ver, a ver, es grandioso que hayamos avanzado en la copa, espero estar todavía en tus planes Ya que será una forma grandiosa de retirarme ayudando al club a levantar el trofeo Aquí es donde, aquí es donde los hombres lloramos Enseñales cómo se hace Titular y capitán en el último partido, por supuesto Ah, el Everton terminó 15, no, papi relajado No, 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 aquí no nos vamos a asustar, viejo Aquí no nos vamos a asustar, aquí no comemos de nada, pues pilas, pilas, viejo ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Va el equipo chetado, ¿Quién será el capitán? Evidentemente el capitán será Jamie Barty Capitán Jamie Barty para su último partido, confiamos en que pueda levantar el último título Jamie Barty se nos retira, se nos va aquí, espero se vaya ganando la copa Si ganan la copa estrechada se vuelve loca, si logramos la FA Cup estando en segunda división nos volvemos locos todos No solo por lo que significaría, sino también porque esto nos podría ayudar a jugar competencia europea la próxima temporada Tendríamos buen dinero la próxima temporada, mejor dicho, sería épico Señoras y señores, agárrense que se viene La gran final de la FA Cup Estamos en Wembley Estamos en Wembley para este partidazo Ay muchachos, esto va a ser feo Esto se va a poner feo La predicción va a nuestra contra Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas y empecemos a confiar Señoras y señores Sin escena de entrada, por supuesto Y con un Wembley un poco escudo El Wembley se bugea Mira lo escudo que se ven los jugadores Es demasiado feo este Wembley Pero bueno Comienza la final de la FA Cup Partido en marcha Y ya empezamos cagándola muy bien Ay, tenemos un muerto ¿Qué le pasó a ese tipo? ¿Qué le pasó a ese tipo? ¿Se murió? Pendejo no duró nada Pendejo literal Duró como 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 dos segundos En la final A ver ¿Qué fue lo que le pasó? Vi como un movimiento raro De cuello A ver El tipo cabecea El tipo cabecea Uh, uh, uh Uh, viejo Viejo se rompió el cuello Se rompió el cuello Mira, cabeció Y Ah, ah Y después como se le va Ay, viejo Viejo se acaba de romper el cuello O sea, este man Este man Este man literal sale Pero 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 no en camilla Sale en ataúd Se murió Y que buena Y ahí mi pobre Casi Y ahí mi pobre Ay, mi madre Un gol de Vardy En su último partido Para ganar la FA Cup Sería Lo más glorioso Vamos a ver Garnacho 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 Que tremendo Bolazo Que hijo de madre Bolazo Que acaba de hacer Garnacho Tremenda Bola Le pega Perfecta Que Bolazo Vamos Carajo El garchando Que marca en la final Marca en Wembley El balón de oro Será para él La próxima temporada Yo confío Y empieza ganando La final de la FA Cup Nuestro Lester Juega a placer Nuestro equipo Literalmente Ahí va Garbanzo Ganó Garbanzo Y agárrate Everton Agárrate El pase atrás Una increíble salvada Bueno Se acaba muchachos Primer tiempo Brutal De nuestro equipo Pero Pudimos saber Fácilmente He ido Con una ventaja De dos o tres goles Estamos jugando bien Muy bien Pero Última vez Que veremos A Jimmy Bardi Entonces Este Este es el último partido De Jimmy Bardi En el equipo Por eso está el capitán Pero está jugando Los datos Son ocho tiros Contra uno En el primer tiempo Hemos fallado mucho Nos preocupa eso Tranquilo El editor El editor Hará Su trabajo Para que no se vea De color cartón Para que no se vea Tan humilde Porque todos los jugadores Se ven sin derechos Y eso no me parece bueno Lo logré He dominado El ultraracismo No, no, no Vamos a sufrir Segundo tiempo Vamos a sufrir mucho Bardi 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 ¡Sí! ¡Gol de Bardi! ¡Yemi Bardi, señoras y señores! Como un cuento de hadas Hay algo que este joven No haga bien Tenemos un final feliz A la gran historia De Jimmy Bardi Aquí acaba la carrera De este hombre Pero termina En la mejor forma posible Marca el 2 a 0 En la final Y quiere conquistar Un título Antes de irse Es bellísimo En fin 2 a 0 Cuando el Everton Estuvo a punto De empatarnos Llegó el Ey, como que se subieron Los derechos De la final ¿No? Soy yo Como que los derechos De la final Subieron un poco Como que ahora Tenemos un poco Más de derechos Madre Esta es la secuela De la cinegrita ¡Eh! ¡Eh! Bien, portero Nos quedan 20 minutos De pura poesía No, no, no ¡Cállense sus poemas! ¡Pues madre! Vamos a hacer un cambio A defender Quedan 8 minutos De partido Pero como tiré La duración A 6 minutos Estos 8 minutos Estos 8 minutos Van a ser largos Van a ser muy largos Quedan ser pirata No por el barrio No me importa Más bien Por ese tesoro Que tienes entre las patas Es un poeta ¡Eh! ¡Es un poeta! Varen los poemas Que me están desconcentrando Y vamos a perder la final Presiona Jamie Vardy Y dan 3 minutos más Y ¡Uy! La que robó ¡Ay! ¡Ay! La que robó Jamie Vardy ¡Lo robó Jamie Vardy en salida! Pero Pero no tengo tanque Así que vamos a aguantarla arriba Dios mío Las pelotas que robó Jamie Vardy A ver Se acaba el partido Muchachos Salva el patabu Aguanta el patabu ¡Qué quiero dar patabu! ¡Aaah! ¡Aaah! La salva el portero ¡Señoras y señores! ¡El Leicester va a ganar la FA Cup! ¡Y en el centro! ¡Aaah! La salva la línea pera ¡El Leicester ha ganado la FA Cup! ¡Ese balón que recuperó ¡Ese balón que recuperó Vardy al final! ¡Dios mío! Evito el último ataque ¡Qué lector! Y ahora sí te puedo decir ¡Vacílale Rupero! Está muy duro el volumen Ya la bajo Ahí la bajamos muchachos Ha conquistado nuestro equipo La FA Cup La última vez que la ganó Que fue como el 2019 Creo que ganó la FA Cup La ganó hace un par de años Antes de descender Y la va a levantar Jamie Vardy Su último partido Su último título Marca gol O sea Es demasiado cine Eso es cine Final perfecto Para esta primera temporada Y recién en la primera temporada ¡Gente! No fracasamos En este modo carrera Por fin no fracasamos En un modo carrera En el FC Jugaremos Europa League La próxima temporada Muchachos Se vendrá la UEFA Europa League Las últimas imágenes De Jamie Vardy Y esto será un adiós Un adiós para esta leyenda Muy bien Señoras y señores Lo hemos logrado Estamos en la A Estamos en la A Me robaron el bus de la farranda Ahí está Campeones de la FA Cup Claudio Ranieri Con Garnacho Un equipo de segunda Ganado Ganando la La FA Cup El Newcastle Ha ganado la UEFA Europa League El veterano Vardy Retrocede en el tiempo ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Péguelo! ¡Péguelo! ¡Sóbelo! ¡Sóbelo! Llegó el bus del CID Para recogernos Llegó el metro No nos dejó la buseta Papá Péguelo Se viene Se viene Ese es Tremenda rumba viejo Bueno Ahora Ahora Vardy Me informan Que Lester Iba derechito Hacia donde De las cariñosas Vamos a tratar De fichar al Fatahú Vale 12 millones Les voy a ofrecer 10 13 ¿Y qué es una venta Del 16? ¿Qué? 13 me parece bien 15 ¿Qué tal 14? Terrémoslo en 14 ¡Acepta Fatahú! Este jugador Me gustó mucho Este Messi Sin derechos Muy muy bueno Espero y me den Muy buen presupuesto Para la Premier League Necesito eso Porque nuestro equipo Está bien para la segunda Pero para pelear En la Premier No sé Vamos por 4 años Solo tiene 20 años Está muy joven 23.000 a la semana Qué humilde Vamos a darte 24.500 a la semana 25.000 Hágale pues mi rey Fatahú Oficialmente Fichado Bueno Terminamos temporada Creo que la directiva Está contenta Aunque no logramos Todos nuestros objetivos Creemos que en general Fue un desempeño Satisfactorio Hijo Ganamos la FA Cup Estando en segunda división Eres un perro Desagradecido Harry Magout Está libre Se viene Harry Maguire Podríamos intentar Traer a Harry Maguire Necesitamos calidad En la defensa Y esa calidad Ya no la da Harry Maguire Uy sí claro Bueno voy a Vamos a ver Primero que todo Cómo vamos de presupuesto A ver 115 millones de euros Creo que es más que suficiente Para hacer cositas ricas Creo que está muy bien 115 millones de euros Gracias muchachos Por haberme acompañado Terminamos bien la temporada Ganamos la FA Cup Bueno con eso Me despido gente Gracias por acompañarme Saludos gente Que descanse Diosito ¡Gracias!